Cientos de maestros se concentraron para conmemorar el 45 aniversario de la Fundación de la Asociación Dominicana de Profesores y desde allí lanzaron fuertes críticas al sistema educativo dominicano. Nuestro compañero Dauri Reyes está en directo para ampliarnos estas y otras informaciones de la provincia Sánchez Ramírez. Buenas tardes Dauri, cuéntanos cuáles son las celebraciones o las penurias que están pasando los maestros en esta celebración. Gracias, buenas tardes. Iniciamos este bloque de informaciones de la provincia Sánchez Ramírez con maestros y maestras miembros de la Asociación Dominicana de Profesores quienes en el día de hoy celebran el 45 aniversario donde no se hicieron faltar las críticas de los problemas que afectan a cada uno de los centros educativos en los cuales laboran estos profesionales de la educación. En la provincia de Sánchez Ramírez tenemos muchos centros de jornada escolar extendida con maestros cobrando, como yo he dicho, solo media jornada. Asimismo criticaron la calidad de vida que viven los profesionales de la educación en cada punto del país. Entiendo que el maestro debe de ser considerado como un estandarte 1-1 para los desarrollos de los pueblos y por consiguiente debe ser remunerado de esa misma manera. El maestro vive en una situación todavía de miseria, de pobreza. La gran mayoría de los maestros no tienen vivienda. Donde ellos dicen que hay que llegar a las 7 y 30 de la mañana, que los niños deben estar desayunando, pero se da el caso que el pan llega a las 9 y a las 10 de la mañana. En otra información fue llevado a cabo un triangular de softball en el distrito municipal de Quitasueño con la participación de tres equipos. Que nosotros como deportistas somos hermanos y eso es el deporte. El deporte es amistad, amor, compartir. Nunca gana el mejor equipo, sino el equipo que mejor juega. Así que le deseo que gane el equipo que mejor juegue. En dicha actividad fueron reconocidos varios atletas por su entrega al deporte en esta comunidad. Por el momento estas son las informaciones desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora regreso con ustedes al estudio.